Bienvenidos al sorteo 29.54 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana donde ganas ayudando. Hoy es martes 19 de julio y nos acompañan los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, auditoría interna, revisoria fiscal y secretaria distrital de gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche tienes la oportunidad de llevar un carro de lujo, un Mercedes-Benz A200 o nuestro premio mayor de 5 mil millones de pesos. Así que quédense hasta el final de la transmisión. Conozcamos el número del premio mayor que es para el 8, 1, 2, 2 y la serie es la 169. Verifiquemos juntos este número. Número 8, 1, 2, 2, serie 169. De nuevo funcionan las baloteras porque vamos a ver quién es el feliz ganador esta noche de ese Mercedes-Benz A200. Vamos a ver quién con este número se monta en ese auto de lujo. Y recuerden que cada 8 días con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana tiene la posibilidad de ganar. Número 5, 6, 1, 5, serie 127. Felicitaciones.